Les voy a enseñar a realizar configuraciones avanzadas en Odoo que una vez que las conozcas te permitirán implementar muy fácilmente cualquier flujo de inventario sin importar lo complejo que sea. Pero tienes que partir conociendo muy bien los conceptos básicos que vamos a repasar el día de hoy y como es de costumbre vamos a hacerlo con casos prácticos reales. El contenido relacionado a configuración avanzada de inventarios en Odoo es un poco escaso y cuando uno busca información oficial o en YouTube al final termina más confundido. Por eso como es de costumbre en nuestros video webinars vamos a explicarlo de una manera sencilla, práctica y definitiva. Después de este video tú mismo podrás implementar y configurar tus flujos de trabajo. Empecemos por conceptos básicos que debemos entender muy bien. La diferencia entre almacén y ubicación. Un almacén es una ubicación física principal. Si hay una distancia importante entre dos ubicaciones físicas lo más probable es que sea mejor tratar a cada una de esas ubicaciones como almacenes diferentes. Y cada una de estas ubicaciones nos interesa que tenga valorización. Esto es súper importante porque entre ubicaciones internas no hay valorización. Pero sí cuando se trata de movimientos entre almacén. Y las ubicaciones son las distribuciones físicas que pueden pertenecer a un almacén. Pueden ser tan detalladas que nos permiten identificar la zona, la columna, la fila, el estante, el casillero. O tan generales como el área de congelados, el área de cuidado personal, entre otros. Ya depende de las necesidades de inventario de cada compañero. Un tipo de operación es principalmente un atributo para los movimientos de almacén. Que también sirve como plantilla para facilitarnos las transacciones. Como se establecen ubicaciones de origen y destino por defecto. Cada vez que realicemos una transacción dentro de un tipo de operación ya estos campos están completos. No tengo que llenarlos manualmente. Pero principalmente es un atributo que permite agrupar movimientos de almacén. Así como en la contabilidad los asientos contables en Odoo son agrupados por diarios. En inventarios los movimientos de stock son agrupados por tipos de operación. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Cada vez que registras una transacción en Odoo te pide un tipo de operación. Eso nos permite agrupar, filtrar, diferenciar todos los movimientos que se registren en este tipo de operación. Además esta ubicación de origen y destino ya están cargadas porque el tipo de operación las contiene. Entonces ya no tengo que estar digitándolo. Pero esto no es determinante. Porque esto lo puedo editar, lo puedo modificar. Entonces la principal utilidad del tipo de operación es ser un agrupador. Pero también ayudarnos en la gestión visual. Porque como el tipo de operación pertenece a un almacén. Yo puedo aquí hacer una agrupación por almacenes. Y puedo ver los tipos de operación. Lo que a nivel de gestión es de mucha ayuda. Las reglas como su mismo nombre nos da una idea. Sirven para automatizar movimientos de almacén en base a ciertas variables. Recordemos que Odoo utiliza una gestión de inventario de tipo partida doble. Que se llama almacén de doble entrada. Es decir, todo movimiento tiene que tener un origen y un destino. Si yo muevo un producto de la ubicación A es para llevarlo a una ubicación B. O si llega un producto a una ubicación B ha tenido que venir de otra ubicación. Siempre hay un origen y un destino. Y como las reglas nos van a generar movimientos de manera automática. Va a tener que completar las ubicaciones y los tipos de operación que son datos necesarios al momento de crear movimiento. Aquí lo podemos ver nuevamente. Esa regla me va a crear este registro de manera automática. Entonces cuando configure la regla voy a tener que indicarles tipos de operación, ubicación de origen y ubicación de destino. Y en los casos en que no me pida alguna ubicación de origen o destino. La regla lo va a tomar directamente del tipo de operación. Y la ruta es una regla o conjunto de reglas que van a ser aplicadas bajo determinadas condiciones. Le dicen ruta porque ya sabemos que las reglas generan movimientos de producto. Si junto varias reglas, ¿qué voy a definir? ¿Cómo se van a mover los productos dentro de mi almacén de manera automática? Por eso es una ruta, porque le indica el camino, indica ese movimiento que va a seguir el producto. Aquí lo vemos muy claramente. Una ruta contiene un conjunto de reglas. Si bien podemos entrar directamente y ver todas las reglas, la mejor manera de gestionarlo es primero por rutas. Entro por la ruta y veo las reglas que conforman esta ruta. Y aquí arriba vemos el conjunto de condiciones para que estas reglas sean aplicables. O bien por producto, por almacén, por línea de pedido y venta. Con un orden jerárquico de aplicabilidad. Es decir, si tuviera dos activados, va a pesar más el que tiene más nivel de detalle siempre. Ya sabemos que todo movimiento de producto tiene un D y un PAN. Cada vez que necesite algo en la ubicación B, ¿cómo es que voy a cubrir esa necesidad? Eso lo ejecuta una regla de tipo PULL, obtener D. ¿Cómo obtengo lo que necesito? La regla PULL o las reglas PULL dan respuesta a eso. Y qué hacer con lo que tengo tiene que ver con la regla PULL. Es decir, cada vez que ingrese alguna mercadería a una determinada ubicación, va a trabajar con las ubicaciones de destino. En ese caso se va a ejecutar una regla PULL. Si tengo un requerimiento en B, necesito que me entreguen productos a mi almacén B. ¿Cómo satisfago esa necesidad? Con una regla PULL, creamos una transacción, un movimiento inventario, que me lleve mercaderías desde A hasta B. Ahora, cada vez que entre mercadería en B, yo puedo registrar una regla PULL que detecta ese ingreso en B e inmediatamente me cree un nuevo movimiento para que de B lo transfiera a otra ubicación que la regla DEFINA, la regla PULL que estemos creando en ese momento. Además, podemos decirle a OUDU que en A nos cree una necesidad o un requerimiento. Por ejemplo, si a través de una regla PULL creamos este movimiento de A a B y además le indico al sistema, a OUDU, que me genere una necesidad en A, puedo crear una regla PULL que abastezca esta nueva necesidad. Recuerden, cómo obtener lo que necesito. Si estoy creando una necesidad en A, luego tengo que preguntarme cómo cubro esa necesidad. Voy a hacer a través de una regla PULL un nuevo movimiento. O también puedo crear una regla PULL en base a que cada vez que ingrese algo a mi almacén A, mediante la regla PULL, sea trasladado a otra ubicación. Entonces, cuando hablamos de PULL, no estamos hablando necesariamente de ubicaciones de origen y de destino. La necesidad puede ser creada tanto desde una ubicación de origen como de una de destino. El tema es que, ¿dónde decimos que está la necesidad? Si viene, por ejemplo, desde una orden de venta para satisfacer una ubicación de cliente, mi necesidad está en la ubicación de cliente. Y a través de una regla PULL vamos a crear un movimiento que lleve de un almacén que tiene stock hasta la ubicación de cliente. Pero este nuevo movimiento que estoy creando hace que del almacén A tenga que satisfacer una necesidad hacia B. Entonces, también nace una necesidad en A. O no, depende de cómo configure mi regla PULL. Pero si así fuera, puedo crear otra regla PULL para satisfacer esta nueva necesidad en A. La regla PULL es mucho más sencilla. Se basa solo en la ubicación de destino. Es decir, cada vez que ingrese a algún lugar, eso va a ser empujado, va a ser enviado a otra ubicación. Vamos a ver un caso práctico real. Para el caso 1, cada vez que el polo necesite mercadería del almacén principal, mediante una regla PULL se cree este movimiento de manera automática desde el almacén principal para el polo. Aquí en Odu nos vamos a rutas, creamos una ruta llamada requerimiento para almacén principal. Crearemos una regla, le ponemos el mismo nombre. La acción que escogemos es de tipo PULL, obtener desde la traducción en español. Yo hubiera preferido que no se traduzca porque el término PULL en manejo de flujo inventario ya es universal. Pero, ahí está, cada vez que se requieran productos en el polo stock, se va a crear un movimiento inventario que tenga este tipo de operación, transferencia interna, y se va a enviar o setear como ubicación de origen el almacén principal. Lo guardo y vayamos a revisar qué es lo que va a hacer el sistema. Voy a crear un requerimiento desde nuestro módulo de requerimientos. Requerimientos, habíamos dicho que es desde Almacén El Polo. Escojo la ruta del pedido de esta solicitud, y es la que acabo de crear. Digitamos la cantidad y confirmamos este pedido, este requerimiento. Ubiquémonos en qué operación estamos realizando. Yo como usuario de la tienda El Polo, encargado del abastecimiento, de los inventarios, estoy realizando una solicitud de este producto a través de la ruta requerimiento que acabo de crear. ¿Qué es lo que va a pasar en el inventario? Se ha creado una transferencia interna. ¿Por qué transferencia interna? En la ruta, acuérdense, el tipo de operación que indicamos. Que era este. Ingreso a ver, aquí, esperando. Y vemos que Odoo, gracias a la ruta que hemos creado, inmediatamente nos ha registrado esta transacción, en donde, para satisfacer la necesidad que acabo de crear en El Polo a través de un requerimiento, ha generado este movimiento de inventario que va a trasladar mercadería desde el almacén principal hacia El Polo. ¿Qué es lo que hizo mi regla pool? Crear esta transacción. ¿En dónde? Dentro de un tipo de operación que se seteó en la regla. En la realidad, para transferencias o traslados entre almacenes, yo no recomiendo hacer esto. Porque es mejor que cada almacén tenga por separado todos los movimientos de su almacén. Es decir, que en un mismo movimiento no estén incluidos dos almacenes diferentes. Además, al ser ubicaciones internas, Odoo no las valoriza. Y nosotros queremos que se valoricen por separado cada almacén. Sin embargo, para el caso práctico y entender cómo funciona una regla pool, ha estado bueno el ejemplo. Pero veamos otro caso. En este segundo caso, en nuestro almacén de San Isidro, nos van a hacer un requerimiento de mercadería. Pero no lo va a hacer directamente al almacén central, sino que vamos a utilizar una ruta o una ubicación de transferencia interna. ¿Para qué? Porque esta es una ubicación virtual y nos va a permitir controlar de manera separada lo que va a despachar el almacén principal en el momento en que lo despacha. Y por otro lado, la tienda de San Isidro va a poder controlar o recién aceptar esa transferencia en el momento en que lo reciba. Ya no va a ser una transferencia de un solo acto, sino que se va a dar en dos pasos. Para eso es que vamos a usar una ubicación virtual de tránsito llamada request. Primero vamos a crear una regla pool. La regla pool que era para cubrir una necesidad. Voy a detectar una necesidad en mi almacén de tránsito. Y ese almacén de tránsito va a disparar una regla pool que me genere un movimiento desde mi almacén central hasta mi almacén de tránsito. Y luego voy a configurar una regla PUSH que detecte cada vez que ingrese mercadería al almacén de tránsito lo envíe al almacén de San Isidro. Para este segundo caso he creado en el almacén principal un tipo de operación a la que he llamado abastecimiento interno. Y en el almacén de San Isidro un tipo de operación llamado requerimiento interno. ¿Por qué he creado estos dos tipos de operación nuevo? Para que cada usuario responsable de su respectivo almacén pueda gestionarlo de manera más ordenada. Principalmente por eso. Recordemos que una buena gestión visual eleva muchísimo la productividad. Ahora vayamos a configurar las rutas. Aquí en requerimiento vamos a añadir una regla pool, acuérdense, que nos indique que cada vez que haya una necesidad en mi ubicación de tránsito request sea satisfecha por esta ubicación de origen por el almacén principal. Y que este movimiento sea creado utilizando este tipo de operación abastecimiento interno que le pertenece al almacén My Company. Pero ahí no termina porque estamos creando otra regla de tipo push. Es push porque es empujar a el tipo de operación que le pertenece al almacén San Isidro porque quiero que ahí se guarde este movimiento para tenerlo más ordenado. Y esta regla push me indica que cada vez que ingrese producto a la ubicación request de tránsito lo va a enviar a la ubicación de San Isidro. Ejecutemos el proceso para entender qué es lo que hace esta regla. Ahorita no tengo ningún movimiento a procesar ni en espera. Vamos a generar un requerimiento. Aquí vamos. Pidamos este producto. El almacén era San Isidro. Pero aquí estamos utilizando la ubicación request de San Isidro. Y la ruta es esta, la misma. Añado mis cantidades. Confirmamos el requerimiento. Y ya está. He creado una necesidad en esta ubicación. Y va a ser atendida por esta ruta que acabamos de configurar. Ya sabemos qué es lo que hace. Pero revisémoslo en el inventario. Miren, tanto en abastecimiento interno, para que el responsable del almacén principal lo atienda, como en el almacén de San Isidro, ya tenemos las guías generadas de manera automática. Sin embargo, no tengo ninguna a procesar, porque todavía el almacén principal no me ha despachado. Si entro a ver aquí el comprobante en la guía, vemos que está esperando otra operación. Y no tiene nada para recibir todavía. Tenemos que esperar a que el encargado de este primer almacén evalúe el pedido que le estamos haciendo. Lo ejecute. Lo ejecute. Lo despache. Programe la entrega. Validemos. Y recién, el encargado de este otro almacén va a poder ver que ya tiene una entrega pendiente. Una recepción pendiente. Pero va a estar ahí hasta que realmente lo reciba. No necesariamente es en el mismo momento. Ingresamos aquí. Ya vemos que están las cantidades reservadas adecuadas. Se valida. Y se completó el flujo. En este caso, el sistema nos generó dos movimientos de manera automática. Vayamos a ver el último caso. En este caso, la tienda de Barranco va a generarnos un requerimiento. Y mediante una regla PULL, Odu va a generar este movimiento. Que va a ir desde un almacén de request, de tránsito virtual, hasta nuestro almacén de barra. Pero, además le vamos a decir a Odu que genere una necesidad en este almacén. Para que sea satisfecha por otra regla PULL que vamos a crear. A la que le vamos a decir que cada vez que detecte una necesidad en R. La satisfaga con este otro movimiento. Que vaya desde el almacén central hasta la ubicación de tránsito. Veamos cómo funcionaría esto en Odu. He creado un tipo de operación dentro de Barranco. Llamada requerimiento interno. Y en el almacén principal voy a usar el mismo tipo de operación. Para que acá se acumulen todas las órdenes de abastecimiento. O todos los requerimientos de todas las tiendas. En un solo tipo de operación. Nos vamos a rutas. Al tipo de operación. Vamos a crear esta regla. Que va a ser PULL obtener desde. Y cada vez que la tienda de Barranco pida algo. Quiero que Udu me genere un movimiento. Para satisfacerlo desde esta ubicación. Request Barranco. Una ubicación virtual de tránsito creada especialmente para Barranco. Pero ahí no termina. Porque íbamos a hacer otra regla PULL. Pero para que una regla PULL funcione. Tiene que haber una necesidad. Acuérdense. Entonces le voy a decir a Odu. Que el método de suministro. Es decir. Cómo esta ubicación de origen. Va a abastecerse. Es a través. De otra regla. En los casos anteriores. Estábamos utilizando la opción de obtener del stock. Pero ahora vamos a activar otra regla. Entonces. Odu va a crear una necesidad. En esta ubicación. Al guardar esto. Ya Odu va a crear el movimiento. Y va a crear la necesidad. Pero todavía tendríamos que crear una regla más. Para cubrir esa necesidad. Y ya ni les pregunto. Qué tipo de regla tiene que ser. Una regla de tipo PULL. Que son las que satisfacen necesidad. Escojo el tipo de operación. Cada vez que esta ubicación. Requiera productos. Que haya una necesidad. En esta ubicación. Odu va a crear un movimiento. En donde nos va a enviar. Desde el almacén principal. Los productos que necesitamos. Y dentro de este tipo de operación. Leer esto. Es de mucha ayuda. Para comprender. En qué consiste esta regla. Guardamos. Pongamos a prueba. Esta regla. Vamos a generar. Un requerimiento. De cualquier producto. Al almacén de Barranco. Escogemos. Esta ruta. Es la que estamos trabajando. Cinco. Lo confirmo. Vamos a pedir más cosas. Cuando uno genera un requerimiento. No lo hace solo por un producto. A veces suele pedir. Varios productos. Ya. Qué es lo que ha hecho. El sistema. Nos vamos al módulo de inventario. Ya lo tenemos. Para empezar. En nuestro almacén de Barranco. Ya guardamos. Registro. Control. De que hay una operación. Esperando ser atendida. Pero todavía no hay nada que procesar. Porque dependemos de que alguien nos atienda. Porque dependemos de que alguien nos atienda. Y en nuestro almacén principal. Ya tenemos esperando. Una guía. Que vamos a atender. Vamos a evaluar primero. Si tenemos las unidades disponibles para el despacho. Realizamos la entrega. Lo valido porque ya lo subí al camioncito. Y ya está camino a Barranco. Yo. Ya realizo esta transacción. Porque ya no va a estar en mi almacén. Principal. Y aquí. Y en Barranco. Ya tienen una transacción por procesar. Que no lo van a hacer. En ese mismo instante. Tienen que esperar. A recibir. Y confirmar. Que todo está correcto. Les ha llegado. Todo lo que les envié. Y según eso. Después de confirmar. Que las cantidades que han recibido. Son conformes. Validan su recepción. Ya sabemos que. Validar movimientos. Actualiza stock. En este caso. En el almacén de Barranco. Van a incrementar. La cantidad de estos productos. En los importes que estoy recibiendo. Para que sigas aprendiendo. Suscríbete a nuestro canal. Y si necesitas. Ayuda. En configuraciones. Soportes adicionales. Armar un flujo personalizado. Más complejo. Para tus inventarios. Los datos. De contacto. Te los dejo en la descripción. Si tienes internet. Ahí nos vemos.